Porque estoy en mi mejor nivel y voy a ganar. Supongo que iré tras la candidatura con alguien más y que el público decida quién será el mejor presidente. Buena suerte, Darwin. Sí, suerte, amigo. Subiré esto un poco. Creo que ya quedó. Solo falta mi compañero de fórmula. ¿Te llevamos? Sí, me gustaría. Debes detenerlo, Sonic. Si el consejo...